Cuando hablamos de inclusión, ¿de qué realmente hablamos? Son muchas las preguntas que uno tiene con respecto a lo que significa específicamente el concepto de inclusión. Porque hemos visto que en nuestro país y en el mundo, la discapacidad está invisibilizada. Disminuir las brechas de discriminación es una tarea de todos. Son dos historias con 12 protagonistas que contarán su verdad sobre la inclusión en ámbitos como la educación, el deporte, el trabajo, entre otros. Todo esto gracias al apoyo del Fondo de Fomento de Medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el apoyo también del Consejo Regional de Valparaíso. Queremos destacar el proyecto liderado por el medio de comunicación G5Noticias.cl que fue adjudicado con el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social 2021. Vamos a conocer muchas historias, vamos a conocer 12 capítulos en particular que van a estar en nuestra plataforma web G5Noticias.cl durante las próximas semanas. Y esperamos también vuestros comentarios, su análisis y también lo que significa la mirada ante este proyecto que cuenta, reiteramos, con el respaldo económico del Fondo de Medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, del Gobierno de Chile y también del Consejo Regional de Valparaíso. Desearles que este programa y este proyecto se desarrolle con éxito, porque cada vez que ustedes entreguen una documentación sobre fenómenos de reintegración, de rehabilitación, de integración de sectores a veces marginados de nuestra sociedad, están entregando un mensaje, que es posible cambiar nuestra sociedad y acoger a todos y a todas para que tengan una oportunidad de ser felices en la vida. Cada martes y cada viernes a partir de las 7 de la tarde estarán disponibles en nuestra plataforma www.g5noticias.cl para que ustedes también las puedan ver. Esperamos que sirvan para generar un cambio cultural de nuestro país por el respeto. La partida ya está dada, les damos la bienvenida y claramente esto comienza desde este martes con nuestro primer capítulo, nuestro primer ejercicio de inclusión que nosotros hemos captado audiovisualmente para ustedes. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.